La Tenchi Celeber fue noticia durante el fin de semana por la supuesta muerte del actor que la encarnaba, pero rápidamente se desmintió esto. ¿Quiere conocer más de los famosos salvadoreños? Pues acá le traigo lo mejor del espectáculo en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Iniciamos la semana con el Famarazzi Nacional dedicado a esas celebridades que usted sigue y que quiere saber qué andan haciendo. La pareja consentida de muchos, Pepe Barahona e Irene Castillo, mostraron que hay momentos que se ponen de acuerdo para andar idénticos. En esta foto vemos sus outfits, combinados, con sombrero, colores y todo. Si de entrenar se trata, pues una de las que más esmera es María Elisa Parker. Y vaya compañera de entreno que tiene, ni más ni menos, que la campeona salvadoreña de levantamiento de pesas, Eva María Dimas. Vaya forma de entrenar. Y si de mujeres sexys hablamos, pues esta vez Yulisa Ventura, la loba, nos muestra que bien se ve en encaje. Con una blusa negra de esta tela y una chaqueta, demostró que se puede ver muy sexy sin enseñar mucho. Roberto Acosta y su querida Raquel están disfrutando de la belleza exótica de Guatemala. En sus redes sociales han compartido fotografías de la zona de Petén y vaya como lo han disfrutado este par de tortolitos su escapada romántica. Y este fin de semana se corrió el rumor de la muerte de un comediante en Estados Unidos que imitaba al personaje de la Tenchis Elibert. El rumor llegó a tal punto que muchos pensaron que el actor que había fallecido era el original que da vida al personaje, el conocido Julio Yudice. Él rápidamente usó las redes sociales de la Tenchis y muy a su manera, con el humor que la caracteriza, desmintió su muerte y aseguró que hay mucha risa y mucha Tenchis Elibert para rato. Como vemos, se trató de una falsa alarma y hay Julio Yudice para rato. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana visitando cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza, Mundo Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios de barbería para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o también su barba. Yo se los recomiendo hasta acá con los espectáculos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.